miren palo mía, aquí andamos lavando el pulpo para prepararlo el pulpo de aquí de la Baja California Sur muy bueno pulpo aquí tenemos más, lo vamos a lavar para para ver como lo hacemos, a ver que chode, a ver que sale mi gente el chiste es empezar el año comiendo mientras que andamos comiendo es porque andamos bien aquí está el pulpito, damos una lavadita y va para adentro miren, con esto es con lo que los pulpos muerden cuando están vivos pues, te muerden por ahí hoy comen ellos sus tentáculos, una cabecita pues están muy buenos bueno, a ver que sale, a ver que sale mi gente